... Muy buenas tardes TEDx Guatemala. Es para mí de verdad un honor estar aquí. La verdad me impresioné después de oír tantos temas y tantas ideas tan interesantes. Me impresioné y por qué me invitaron si yo voy a hablar hoy de mi pasión del fútbol y un resumen de la Champions League. Unos se emocionaron, como yo otros me dijeron ¿para qué estás ahí? No, mentira. Lo que sí es cierto es que no estoy aquí como un profesional, porque no soy ningún profesional, sino simplemente soy una persona que le sucedió algo y de ese algo aprendió ciertas cosas que son las que les debo compartir. Y son lecciones de vida que estoy seguro que a ustedes, más de alguna, les puede ayudar con su familia, en el trabajo, en la vida en general. La primera vez todo y nada. Yo siempre fui una persona muy activa, siempre muy viajadora. Me gustaba mucho cuando había oportunidad de salir de la ciudad, romper la rutina, despejar la mente, conocer nuestra bella Guatemala con amigos y hermanos y familiares, conocer las maravillas que tiene nuestro país, de verdad. Morsear, siempre he sido amante del mar. Ahí estamos con dos de mis hermanos morseando en la playa. Siempre fui una persona muy deportista también. Nunca me gustó ir al gimnasio ni a hacer cardio ni a hacer pesas, pero siempre fui muy deportista, especialmente jugar basquet y squash. Pero la verdad es que cualquier deporte que me invitaran a hacer, pues ahí me apuntaba. Nunca fui muy habilidoso con los pies, así que por eso me ponían en el arco. A mí sí le hacían un poco de más ganas. Y la verdad es que cualquier deporte que me invitaran a hacer, pues por lo menos lo intentábamos. También fui una persona muy parrandera. La verdad es que nunca me gustó tomar mucho, pero sí bailar. Muy bailarín, hasta la fecha todavía aquí. Una persona con grandes oportunidades. La verdad es que soy muy, muy agradecido de todo lo que he vivido. Como por ejemplo, vivir seis meses en un kibbutz en Israel, donde me tocó trabajar duro, la verdad. No era solo ir a pasarla bien, sino bajar pecas de bananos y trabajar un cacho, pero también conocer a mucha gente de todos lados del mundo y convivir con diferentes culturas. Que me ayudó mucho a aprender un poquito más del mundo en que vivimos. Después tuve la gran oportunidad de estudiar en este paraíso del lugar que se llama Boulder. Ahí queda la Universidad de Colorado. Ahí estudié Mercadotecnia cuatro años y pues me gradué. Me gusta presumir la fecha porque fue el 05 del 05 del 05. Así que muy, muy activo, muy deportista, muy buenas oportunidades. Y fue justamente en esta piscina, en uno de esos viajecitos al puerto de San José, que todo en nada. Y pues a lo que me refiero es que todo cambió en cuestión de nada de tiempo. En un segundo, mi vida dio un giro de 180 grados. Y lo que sucedió es que estábamos todos muy felices ahí estrenando una de esas cámaras de que uno puede tomar fotos debajo de agua. Yo sé que ya pasaron de moda, pero en el 2008 pues era la novedad. Estábamos muy felices ahí tomando fotos y en esas me dieron ganas de orinar. Y por decente, porque hay mucha gente que no es muy decente y solo se va a una esquina así en silencio. Tranquilo, relajado. Entonces me salí y fui al baño y siempre que yo me metía a una piscina pues acostumbraba a echarme un buen clavado. Me echaba una buena carrerita y un salto de ángel ahí clavadito. Pero ese clavado fue un poco misterioso porque yo no me acuerdo mucho. Me acuerdo solo de flashazos, pero la gente que estaba conmigo ese día me encontró debajo de agua, inconsciente. Y cuando me sacaron, pues yo no podía mover nada más que mis hombros, donde sentía mucho dolor, mi cuello y mi cabeza. El resto del cuerpo no lo podía mover, pero nadie tenía ni idea, ni siquiera yo, de qué es lo que me pudo haber pasado. Solo sentía un cansancio insoportable. Ya solo se me cerraban los ojos a cada rato y les pedía que por favor me llevaran a una cama y mirábamos qué pasaba cuando me despertara. Pero obviamente no me iban a permitir eso. La cosa es que después de unas horas de tratar de ver qué me sucedía, nos regresamos a la ciudad, fuimos directamente a un hospital y me hicieron radiografías y pues efectivamente tenía el cuello roto y pues uno de los huesitos que se rompieron impactaron mi médula, que para los que no sepan pues es el cableado de todo el cuerpo, lo que manda los mensajes del cerebro al cuerpo y viceversa. Y pues eso fue lo que me dejó a mí cuadripléjico a mis 26 años de edad y realmente ninguno de nosotros está excepto a que Dios guarde en un segundo nos cambie la vida, que todo cambie en nada. Así que los invito, el mensaje de esta lección es que aprovechen cada momento como si fuera el último, que no dejen nada para el día siguiente o ni siquiera para después y pues realmente le saquen el jugo a la vida. Y bueno, a veces nos va a pasar en la vida que nos puede cambiar, ¿verdad? Pero la verdad es que las cosas siempre pueden estar peor. Y esa es la segunda lección y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo también con este accidente que me sucedió. Y empezando porque estoy vivo, fácilmente pues me puede haber quedado ahogado en esa piscina. Si la gente que estaba conmigo, mi hermano, mis primos y mis amigos nos hubieran percatado que yo estaba debajo de agua, ahí me hubiera quedado. Estaba dormido, inconsciente. Me preguntan si yo me peleé con Dios cuando esto me sucedió a mí, pero al contrario, estoy muy agradecido con Dios por haberme dado una segunda oportunidad, haberme sacado de esa piscina y pues darme el gusto de estar en este escenario hoy. Y también si hubiera quedado más tiempo debajo de agua, por falta de oxígeno al cerebro también tendría daño cerebral. Así que gracias a Dios, pues mi mente está intacta y la mente es mucho más poderosa que el cuerpo. Así que esas dos razones en mi caso, pues la verdad es que me demuestran que pudo haber sido mucho, mucho peor. Mi lesión fue en esa X negra, las cervicales C5 y C6 fueron las que se quebraron totalmente y a ese nivel fue que impactó mi médula un poquito y pues me desconectó a ciertas partes del cuerpo porque como funciona una lesión medular es que entre más alta la lesión, más partes del cuerpo se ven afectadas, se desconectan. Entonces, si mi lesión hubiera sido milimétricamente más abajo, de verdad estamos hablando de una distancia insignificante en cuanto a distancia, pero muy significante porque yo podría mover mis manos, podría abrir y cerrar mis dedos y podría, si yo quisiera señalar el techo ahorita no puedo porque no tengo tríceps tampoco. Entonces, solamente con tríceps y manos sería mucho más independiente, podría encargar mi propio peso, pasarme de un lugar a otro, inclusive pasarme un carro y manejar, entonces sería mucho más independiente. Pero, si mi lesión hubiera sido la misma distancia más arriba, probablemente estaría, solo podría mover mis párpados, mis labios con los que manejaría una silla eléctrica, probablemente tendría la necesidad de usar un respirador artificial. Así que, como pueden ver, las cosas siempre pueden estar peor. Yo estoy muy consciente que hay muchísima gente en el mundo que tiene casos mucho peores que el mío. De verdad que yo comparado a mucha gente estoy nítido. Así como también hay mucha gente que le gusta ahogarse en un vaso de agua y pasar un día entero amargado, o más tiempo amargado porque hay mucho tráfico, o porque se les pincha una llanta, o por cosas que realmente no valen la pena. Pero ya sea para esos problemitas insignificantes o esos problemones que existen en el mundo, si uno piensa en que podría estar peor, automáticamente cambia uno de cassette y en vez de estarse lamentando por el problema, pues busca inmediatamente una solución y pues a seguir adelante. Y para hacer esto, porque no es muy fácil, la verdad, uno necesita actitud, ¿verdad? Y la verdad es que take it easy pa'lante ha sido mi lema estos últimos años y es cuestión de actitud realmente. Como decía Víctor Frankel, hay situaciones en la vida que uno no tiene el control de lo que sucede, pero lo que sí tenemos el control es de escoger la actitud que queremos tomar hacia cada situación. Y en la vida se nos van a presentar piedras en el camino toda la vida, piedritas, piedrotas y rocotas. Y depende de cada uno de nosotros cómo quiere tomar esas piedras. Podemos abrazarlas y hundirnos en el mar o podemos hacer algo constructivo. A mí me gusta el dicho, entre más piedras se encuentra en mi camino, más grande construiré mi castillo. Y es lo que tenemos que tratar de hacer. Cuando nos duele la cabeza, típico que uno se lamenta, ¿verdad? Y se enfoca en el dolor de cabeza y por qué me duele la cabeza, si tengo tanto que hacer. Pero realmente no nos enfocamos en que con una pastilla o con el tiempo se nos va a quitar o que el resto del cuerpo no nos duele y lo tenemos intacto. Pero naturalmente el humano a veces nos gusta ver la mitad del vaso vacío en vez de la mitad del vaso lleno. Aunque técnicamente el vaso siempre está lleno. La mitad está lleno de agua y la mitad está lleno de aire. Y eso es otra cosa que tenemos que tratar de hacer, de verdad. El take it easy lo represento con la fe, la esperanza, la paciencia que uno tiene que tener ante cualquier problema. Hoy por hoy no hay ninguna cura para una lesión medular y otras enfermedades que existen que no tienen cura. Pero hay muchos centros alrededor de todo el mundo y, bueno, en Estados Unidos desde que entró Obama al poder ya probó hacer experimentos con humanos y, pues, primero Dios, hay que tener la fe y la esperanza de que, primero Dios, algún día todos los que están en mi situación y parecidas, pues, logremos caminar de nuevo. Pero el take it easy puede sonar un poco pasivo y no se trata solo de esperar, sino también hay que echar pa'lante. Y, pues, eso es lo que me ha tocado a mí también. Al principio dije que no me gustaba ir al gimnasio, pero ahora sí no me quedo de otra. Y, pues, la idea de la fisioterapia es fortalecer los músculos, que aún hay conexión con el cerebro lo más que se pueda para hacerlo más independiente que se pueda. Al principio del accidente yo mantenía mis brazos sobre mis piernas porque ni siquiera podía levantarlo y rascarme la nariz. Entonces, tenía que pedir hasta eso, que me rascaran la cara. Pero con la fisioterapia, pues, uno va agarrando ahí fuerza y un poco de más independencia. Y, pues, para tener una actitud positiva uno tiene que buscar también fuentes de inspiración. Y, para mí, la familia es número uno. Quisiera que todos cierren sus ojos ahorita, un ratito. No se preocupen porque no puedo hacerles nada. No les puedo bajar. Pero cierren sus ojos un ratito y en ese lienzo que ven enfrente, oscuro, quiero que se pongan ustedes en medio y empiecen a invitar a toda esa gente que más aman y que saben que más los aman a ustedes. Algunos de ustedes van a tener que hacer zoom out para meter a un montón de gente. Algunos tal vez no. Pero a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Quiero que hagan un clic mental y ahí pueden abrir los ojos. Pero esa foto que acaban de tomar, guárdenla para siempre. Porque, de verdad, la familia es un motor. Es gasolina para seguir adelante y, pues, está la familia en la que se nace y también está la familia que se hace en el camino. Pero todo el mundo tenemos una familia grande, pequeña, compuesta de diferentes personas. Y es muy importante saber que, especialmente cuando uno no puede solo, pues ahí siempre está la familia para echarnos la mano, para celebrar las alegrías, pero especialmente para ayudarnos cuando estamos pasando momentos difíciles. Es muy importante saber que podemos apoyarnos en una familia. Todos somos humanos, ¿verdad? Todos estamos hechos de carne y hueso. No somos ningún superhéroe. Aunque los superhéroes también, en cada historia de superhéroe, en algún momento están tirados, están siendo dominados y después se levantan. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Va a ser muy normal. Si ya nos ha pasado o que nos pase, que nos sintamos de bajón, recaídos, deprimidos. Como les digo, es lo más normal del mundo y es permitido. Pero es muy importante, es obligatorio que nos levantemos y que el día siguiente esté así como nos gusta, soleado y azul. Y pues entender que la vida sigue y uno tiene que seguir con la vida. Tal vez ya no puedo morsear así en la playa. Aunque sí puedo, pero la arena se me mete hasta donde no puedo decir. Entonces, me quedo mejor ahí en la piscina. Siempre cerca del mar. Tal vez ya no puedo hacer los deportes que me gustaban hacer antes, pero pues ahí estamos dándole al ping pong, practicando. Y así como soy fanático del deporte, también soy muy fanático de la música. Y tres años después de mi accidente, pues me llevaron uno de mis hermanos, me convenció junto a mis papás y él me llevó a un concierto de música donde oía Dave Matthews entre otras bandas muy buenas. Y estábamos muy felices ahí, escuchando la música. Día perfecto, clima increíble. Y de repente nos llamaron de Guatemala a decirnos que ya se estaba cerrando los aeropuertos porque Irene, el huracán Irene, ya estaba llegando. Y yo la verdad es que solo podía estar ahí dos días porque me tenía que regresar a Guatemala porque muchas cosas han cambiado en mi vida. Y una vez hacer la rutina del baño, para entrar al baño. Y quería estar en la comodidad de mi casa. Pero bueno, cuando me enteré que ya no me iba a poder regresar el día siguiente, me puse un poco nervioso. Pero bueno, lo arreglamos. El día siguiente fui a un hospital, me ayudaron a hacer lo que tenía que hacer. Salí feliz porque me iba a poder quedar dos noches más en Nueva York. Y tuve la gran oportunidad. La oportunidad de ir a la inauguración del US Open, a ver a mi tenista favorito que es Roger Federer. Y pude ver a más chapines que viven en Nueva York. Así que eso me enseñó que todo pasa por algo. Y así es. Cuando a uno le pasa algo negativo en la vida es muy difícil. Es imposible ver el futuro y qué es lo que va a traer esa adversidad, ese problema que uno tiene en el presente. Pero ya cuando pasa el tiempo y uno mira hacia atrás, uno se da cuenta que todo pasa por algo. Y que cuando se cierra una puerta se abren muchas ventanas. Y bueno, en lo personal... Mmm... Pues yo nunca hubiera conocido a mi novia. Porque nos conocimos en un centro de fisioterapia. Y tal vez nos hubiéramos conocido. Y hola, qué tal, adiós. Pero bueno, si no hubiera sido un accidente, no estaría así de contento. Yo no sé si ella está tan contenta, pero yo sí. Me pido, estamos muy contentos. Y pues también llegué a escribir un libro, a publicar un libro. De verdad, no estoy nada orgulloso de decirlo. Pero creo que no he leído... Puedo contar con mis manos los libros que he leído en mi vida. Así que escribir un libro nunca se me hubiera ocurrido en mi vida. Pero como les digo, todo pasa por algo. Todo tiene una razón. Y a raíz del libro, pues yo he recibido unos mensajes increíbles. De verdad que han salido de los corazones de mucha gente. Y han llegado directito al mío. Y pues ahí hay unos ejemplos, pero no tienen idea. Son unas palabras que a mí me han tocado el corazón. Y pues me doy cuenta que si no hubiera accidentado, pues nunca hubiera sentido eso en mi vida. Y pues esto fue a raíz del accidente, a raíz del libro. Así que a veces todo cambia en cuestión de nada, de tiempo. Y es permitido caerse, pero obligatorio levantarse. Porque las cosas siempre pueden estar peor y al final todo pasa por algo. Así que con la familia, que es número uno, siempre take it easy y pa'lante. Muchísimas gracias. Espero que les ayude en alguna manera alguna de estas lecciones. Y pues, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.